amigos del perú latinoamérica el grado terráqueo amigos de en dos ruedas estamos acá con chanel pañalito chía como está chan tu saludo para todo el perú qué buena experiencia no qué tal hemos visto probando los 85 centímetros cúbicos pero tú eres un piloto de las 65 como te acomodas te acomodas bien a la moto el espectáculo es posible que vayas a entrar en esta en esta competencia que te dicen tus padres y igual tú te sientes convencido está con toda la confianza de entrar de correr con todos los grandes es posible que estén las 2 30 también qué bueno qué bueno qué le dirías a todos tus seguidores a la gente que te ve en tus redes sociales en cómo te encontramos en qué redes te encontramos en las redes sociales qué bueno qué bueno en el instagram no cuáles son tus motos a ver presenta me por favor a ver este la 85 no tienes 265 entonces con cuál va a centrar el día de hoy con cuál de las motos con 85 y no vas a agarrar la 65 entonces o sí también perfecto perfecto ya en pañalito chía tu invitación para toda la gente que va llegando acá a a posuso tu agradecimiento también a los amigos de en dos ruedas tu salud gracias muchas gracias pañalito chía del team chía al extremo chía